Yo no quiero que nadie a mi me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado Yo no quiero que nadie se imagine como es de amarga y honda mi eterna soledad Pasan las horas y el minutero mueve la pesadilla de su lento tic tac En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a enterar Pero no hay nadie, ella no viene, es un fantasma que crea mi noción Que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón En la platea de esfera del reloj las horas que agonizan se niegan a pasar Hay un destino de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar Es una caravana interminable que se hunde en el olvido, consume y que es pectoral Se va con ella su boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mal La doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a enterar Pero no hay nadie, ella no viene, es un fantasma que crea mi noción Y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón